Hay cosas en la vida Hay cosas en la vida que no entiendo ¿Por qué el amor puede ser tan fugaz? Jugamos siempre con los sentimientos Sin darnos cuenta que puede pasar No creo que en el mundo exista alguien Que no haya conocido el desamor Pero son sensaciones de inconsciencia Y pasa el tiempo sin saber por qué No tenemos ya ganas de amarnos más ¿Cómo sucedió hace tiempo? ¿Qué puedes sentir sin alimentar mi amor Y necesitar que te diga cosas lindas? Hay cosas en la vida que no entiendo ¿Por qué el amor puede ser tan fugaz? Jugamos siempre con los sentimientos Sin darnos cuenta que puede pasar Después de haber perdido tanto tiempo No crees poderlo recuperar Si haces lo que el corazón te dice Y a cambio también quieres recibir Dime la verdad No podemos jugar más Y desperdiciar todo el tiempo Hoy quiero sentir Y alimentar mi amor Con tus manos acariciándome 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 Gracias por ver el video.